Hola, mi nombre es Manuel. Hoy vamos a hacer una barra de pan casero. ¿Y cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son 7 gramos de levadura seca, 7 gramos de levadura fresca, 7 gramos de sal, 240 mililitros de agua, 375 gramos de harina y una cuchara sopera de aceite. Para empezar, tenemos que pintar las dos levaduras, echar un chorrito de agua, un poquito más, un poquito más, vale, y removerlo. Puedes echar un poquito más de agua, vale, ahora lo remueve bien, venga. Le echamos una cucharadita de harina, lo removemos, y lo dejamos reposar. Y ahora cuando lo tengamos removido, vamos y lo apartamos para que fermente. Ahora le echamos el agua, toda, el aceite, y toda la masa que quede. Toda la harina. Toda la harina que quede. Ahora lo mezclamos. Como si hiciéramos slime. Ahora lo mezclamos y cuando tengamos la masa, cuando esté así, lo mezclamos con toda la levadura. Y lo seguimos mezclando. Y lo seguimos mezclando. Una vez que tengamos la masa así, le echamos toda la sal y removemos hasta que tengamos una masa homogénea. Cogemos un poquito de harina y la ponemos por ahí. Cogemos la masa y la ponemos aquí. Y la amasamos bien. Y la amasamos. Y seguimos amasando un buen rato. Seguimos amasando. Hasta que nos quede una bola perfecta. Este cocinero Noé es un crack. Le echamos un poquito de aceite. Lo removemos por todo. Por las paredes, por el suelo y por todo. Para que no se pegue. Para que no se pegue. Y ahora ¿qué hacemos? Cogemos la masa. La ponemos dentro del bol. Y cogemos un trapo mojado. Sí. Lo ponemos por encima. Ajá. Y lo dejamos rebosar dos horas. Ok. ¿Y de aquí dos horas? Ya estará hecho el pan. No. Nos quedará estirando. Y hacer un par de cositas más. Pero ya quedará menos. Después de dos horas vamos a ver si la masa ha subido. ¡Tachán! Se ha subido. Y ahora vamos a poner un poquito de harina aquí. Vamos a poner un poquito de harina aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarla por la mitad. ¿Vale? Toma. Por la mitad. Cortarla. Vale. Y la mitad para ti. Y la mitad para mí. Y ahora va a requecer así. Mira. Se estira. Y así. Y se dobla. Se estira. Y se dobla. Mírame. Mírame. Como haciendo un cuadrado. Vale. Bien. Se estira. Y se dobla. Se estira. Y se dobla. Se deja así. ¿Vale? Para un momento. Vale. Y ahora la estiras un poquito. Estirada. Así. Para atrás. Del medio para afuera. De aquí para acá. Del medio para afuera. De aquí para. Del medio para afuera. Y de aquí para. Y ahora coges, doblas y metes y aprietas, coges, doblas y aprietas otra vez. Coges, doblas y aprietas otra vez, coges, doblas y aprietas y hasta que ya no te queda masa. Vale, vamos haciendo así, vamos estirando un poquito la barra para afuera, como apretando un poquito con los dedos por dentro, vale, y estirando, así y estirando, para que no salga la barra larga, vale, así. Y una vez la tenemos así, vale, super bien, lo vamos así y lo vamos estirando la masa para afuera, vale, vamos estirando la masa para afuera, vale, y una vez lo tenemos estirado ponemos un papel de horno aquí. Ponemos el papel de horno así, para que no se junten las dos barras, así y así. vale, ahora ten cuidado que voy a ponerlas, vale, no es, cuidado, una por aquí y la otra por aquí, vale, y ahora, no es, con esto mojas por encima las barras, así como un pulverizado, mira, venga, tú, desde más lejos, así, venga, ahora la otra, super bien, y ahora dejamos que esto suba media hora, vale, tapado. Vale. Tenemos media hora para que suba el pan y precalentar el horno. Y ahora, después de tenerlo así, lo hemos cortado, vamos a pasarlo, ¿a dónde? Al horno lo precalentamos a 235 gramos. ¿Grados? Grados. Arriba y abajo. Sí, 10 minutos. 10 minutos, ¿y después? Y después 190 grados, 20 minutos. ¿Y después qué pasará? ¿Qué veremos? A ver si está bien. Perfecto. Choca. Y ahora lo sacaremos del horno y lo pondremos en los 20 minutos. Papá, ¿me ayudas? Sí. ¿Me grabas? Sí. Nos ponemos los guantes que queman. Y lo sacamos aquí. Y ahora lo abriremos. Lo abriremos. Con cuidado que quema. Y aquí están los panes. Bueno, ahora media horita, 20 minutos más. 20 minutitos al horno. A 195 grados, ¿eh? Me habías dicho antes, ¿no? Sí. ¿Verdad? 190, 90. Vale, pues 190. 20 minutos más. Ahí están los 20 minutos. Y después de esos 20 minutos, sacaremos el pan. A ver qué tal ha quedado. ¡Uhh! ¡Madre mía! Tiene muy buena pinta, ¿eh? Bueno, graba que lo voy a sacar. ¡Qué buena pinta que tiene! ¡Mmm! 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 Bueno, a ver. ¿Comestible estará? Bueno, no lo sabemos. Bueno, seguro, porque lo has hecho tú con mucho amor y cariño. ¿Esta es la pinta? Y esta es la otra. Así que se nos ha quedado. Así ha quedado. Y ahora mira. ¿Esta es la mía? Y esta es la suya. ¿Vale? ¡Mmm! ¡Mmm! Comestible estará. Pero lo que yo no he entendido es que el profesor se tenga que subir encima del pan. Yo eso no lo he entendido. Todo. Ya veremos a ver cómo queda. Como me ha dicho mi profesor, estoy encima del pan y vamos a ver si es comestible. Y ahora corto el pan. Vamos a testearlo. A ver si es comestible. Cuidado la mesa, que no hay que cortar la mesa. A ver, enséñalo el pan. La miga. A ver. ¡Oh! Pues parece que sí, ¿eh? Sí. ¿Te lo corto yo eso? Sí. Bueno, a ver. Bueno, ha salido bien. Ahora a testearlo con un poquillo de nocta. Ya te. Te vas con un poquito más, ¿no? Sí. ¿Te gusta con más? Se nota, ¿eh? Que tiene que estar buena. Vamos a testearlo. A ver. Está bueno. A ver. Y colorín colorado. Este vídeo. Se ha caído.